En un evento que se llevó a cabo en la Casa de Nariño, el presidente Iván Duque posesionó al nuevo alto comisionado de paz, Miguel Ceballos, en compañía de otros consejeros que integrarán el Gobierno Nacional. Ceballos tiene la tarea de revisar los diálogos de paz que adelantó el expresidente Juan Manuel Santos con la guerrilla del ELN, para definir si continúan o no. En los próximos días, el exministro Ceballos sostendrá reuniones con representantes de la Iglesia y también con delegados de la misión de la Organización de Naciones Unidas, ONU, además de representantes de varios países que han acompañado esos diálogos para recibir un balance del proceso. La determinación final sobre el futuro de los diálogos se conocerá en septiembre, cuando se espera que el presidente Iván Duque anuncie al país el resultado de la evaluación. Sobre la posesión de Ceballos, el jefe de Estado reiteró la necesidad de lograr una desmovilización bajo la legalidad, de ejercer una conserjería que debe ser la de la legalidad que nos permita la desmovilización, el desarme y la reinserción bajo la legalidad, que es el cimiento de una paz duradera, puntualizó Duque. Consejeros posesionados y viceministros Clara Elena Parra. Alta consejera para el sector privado y la competitividad Álvaro García. Alto consejero presidencial para las comunicaciones Emilio Archila. Alto consejero para la estabilización Felipe Buitrago. Director de Gobierno y Áreas Estratégicas Francisco Barbosa. Consejero para Asunto Internacional Rafael Guarín. Consejero de Seguridad Nacional Diego. Hernández, director de Conciencias Juan Manuel Daza, viceministro de Relaciones Políticas del MIN Interior Juan Francisco Espinosa, viceministro de Política Criminal del MIN Justicia Juanita López, viceministra de Provisión de la Justicia, del MIN Justicia Carlos Alberto Baena, viceministro de Relaciones Laborales e Inspección de Inspección del MIN Trabajo Fabio Aristizabal, superintendente de Salud. Fuente Sistema Integrado de Información de Mas Miguel Ceballos Alto Comisionado de Pasival Duque.